Seguimos aquí en PBO Noticias, en esta segunda parte del programa Philip Butters ha abordado temas vinculados a la coyuntura político-judicial y esa mañana nosotros, el equipo de PBO, Philip, Quique y yo hemos hecho todos los esfuerzos para comunicarnos con corresponsales de Piura con autoridades locales, con médicos representantes del Colegio Médico de Piura y lamentablemente tengo que decirlo, no todas las autoridades han respondido lo ha hecho la prensa y a mí realmente me molesta porque las autoridades tienen la obligación ojo, la obligación de responder ante la prensa porque somos los intermediarios con la ciudadanía no es un favor el que nos hacen las autoridades, es su obligación y hemos llamado también al congresista Franco Salinas, él es de Acción Popular y es justamente representante de Piura, nos hemos comunicado con él en varias ocasiones para hablar sobre el tema del clima, el tiempo y las obras de la reconstrucción en Piura que no se dan y ahora lamentablemente el motivo de la llamada tiene que ver con la muerte de al menos 28 personas por falta de oxígeno y en Talara los familiares piden investigación por muertes en el Hospital de Salud por falta de oxígeno porque sí pues a esta hora de la mañana nada ha quedado claro y no hay ninguna autoridad del gobierno central que se haya pronunciado congresista Salinas, bienvenido en este contexto tan terrible a PBO ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación efectivamente no es buenos días para varias familias que han perdido a un familiar no por la pandemia directamente, sino por la indolencia y la ineficiencia del Poder Ejecutivo que después de casi seis meses el gobierno ni siquiera tiene la capacidad de instalar una planta de oxígeno en una provincia tan importante como Talara ciertamente todas tienen la igualdad de los derechos del abastecimiento de oxígeno pero en Talara no olvidemos que está uno de los proyectos más onerosos en la historia republicana del Perú que es la refinería de Talara que se ha llevado miles de millones de soles y una planta de oxígeno que cuesta un millón, dos millones de soles a lo mucho no se puede instalar entonces yo creo que acá lo que ha sucedido es una tragedia mi condolencia, mi sentir, mi profunda tristeza a las familias que no han perdido una familia por el COVID sino por la ineficiencia, la negligencia de funcionarios de salud creo que usted lo ha dicho bien congresista porque desviar esto la atención al sistema o al estado fallido como dice el presidente creo que desvía y le genera y genera impunidad para los funcionarios que tienen responsabilidad directa con este tema y estoy hablando de la titular de salud Fiorella Molinelli estoy hablando del ministro de trabajo Javier Palacios y también de quien lidera toda esta gestión de la pandemia el ministro Oscar Ugarte con quien hemos hablado en una infinidad de ocasiones tenían un isotanque y las plantas de oxígeno para talara congresista ese es el problema mira, lo que hay en varias provincias son isotanques para que sepa la gente, los isotanques son, digamos, sitios donde se almacenan los oxígenos tienen que ir a abastecer cada 10 días, 15 días, depende de la necesidad una cámara, un carro que transporta oxígeno y abastecerlo entonces lo que había instalado es una planta, un isotanque no hay una sola planta de oxígeno entonces lo que ha sucedido ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que ha pasado porque la salud no ha informado acaba de emitir un comunicado diciendo que ellos se lavan las manos que ellos no son, que pidieron el oxígeno y nunca llegó pero eso no es una respuesta en una etapa de pandemia exactamente porque no dicen en qué momento han pedido comprar una planta por qué no han solicitado al Ministerio de Economía los recursos para poder instalar una planta de oxígeno y ojo, esto se puede estar replicando en otras provincias y en otras regiones entonces es en esa línea que nosotros los congresistas de Piura estamos emitiendo un comunicado solicitando se asuma la responsabilidad política del fallecimiento que ya no son 28, dicen que son 13 personas finalmente que han fallecido, pero así sea una creo que tiene el mismo valor vamos a exigir la renuncia de la señora señora Molinere inmediatamente alguien tiene que responder esto no puede quedarse como está yo hablaba con el alcalde en la mañana y está con la misma indignación porque la ciudadanía se lleva a él, se va contra él y finalmente esto es un tema de salud del alcalde, ciertamente la autoridad política e incluso pone a disposición las movilidades para transportar balones de oxígeno a uno de los distritos y traer balones en la medida de las posibilidades pero ya no se pudo hacer nada y fallecieron porque no llegó no llegó a abastecerse en el isotanque el isotanque estaba vacío y la gente murió asfixiada y el doctor Zúñiga, que me parece es el director del hospital en mención hacía la alerta desde hace dos días atrás ¿no es cierto? y el gobierno regional en la misma línea que es salud manda un comunicado para hacer control de daños para decir, mira, la verdad que aquí nosotros no tenemos nada que ver en resumidas cuentas, ¿no es cierto? no soy yo, relacionista público del gobierno regional para dar cuenta de todo lo que ellos señalan ahora, esto merece una interpelación porque al ministro de trabajo no lo escuchamos no lo vemos y tiene también responsabilidad política en este caso ¿o no? tú lo dices bien, Judith, tú lo dices muy bien yo en realidad estoy muy dolido, muy entristecido, decepcionado y por un lado porque finalmente hay una negligencia, una violencia pero por otro lado, Judith, hay que decirlo como tal ponte que yo presente una interpelación al ministro de trabajo vienen los medios de comunicación, vienen los políticos, vienen los opinólogos ya va al congreso de nuevo, a obstaculizar, a no dejar trabajar o sea, no valen muertes en el país en este momento no vale que la gente se muera y que el congresista ejerza una función constitucional que es fiscalizar y ejercer un control político válido para eso nos han elegido porque después vienen los titulares de los medios de comunicación congreso obstruccionista, congreso que no sé qué entonces, ese es el problema y yo creo que lo vamos a evaluar pero no tendrían por qué claro dígame, dígame no tendrían por qué tener miedo en el congreso de la república si un medio de comunicación titula como quiere, como guste su portada, ¿no es cierto? porque los congresistas finalmente tienen una representación representación legítima de su región no tienen que temer porque finalmente si usted va a Piura y tiene la certeza de que ha exigido, ha hecho las denuncias ha hablado con el alcalde ha enviado comunicados, ha presionado lo ha hecho a través de la prensa no tendría por qué usted recibir algún tipo de rechazo en su región como otros congresistas o otros funcionarios que tienen miedo de ir a su región ¿no? porque les piden una rendición de cuentas por supuesto finalmente el Perú no es Lima los medios de comunicación de Lima no tienen nada que ver con las regiones no, yo lo digo porque es una coyuntura que venimos pidiendo los congresistas que buscan acorralarnos políticamente más en etapa electoral sin embargo la interpelación es una posibilidad latente si vamos a exigir la renuncia de la presidenta ejecutiva de salud vamos a pedir al ministerio público que inicie inmediatamente una investigación porque acá tiene que haber responsabilidades y alguien tiene que irse preso ¿quién le va a contestar? ¿quién le va a devolver la vida a las 13 familias que han perdido un padre, un hijo, una hermana, una tía, un abuelo? entonces así sea una muerte yo creo que tenemos que exigir en el pleno del Congreso vamos a alzar la voz de protesta y que se asuma la responsabilidad ciertamente ¿no? de acuerdo congresista entonces esperamos y en los próximos días cuente usted tiene además el teléfono de la producción de PBO para poder dar cuenta ¿no? ¿en qué va la investigación? porque eso no se puede quedar en palabras de indignación de forma mediática sino que tiene que tener resultados esta investigación congresista sí, yo efectivamente les agradezco la disposición son muy pocos los medios de comunicación que nos dan la posibilidad de decir la verdad y en esa línea es que vamos a seguir fiscalizando que la región tenga la tranquilidad que los congresistas en este momento estamos unidos la región Piura está pasando por un por un momento muy difícil muy complicado y hacemos un llamado también al gobierno que extreme las medidas de cuidado porque Piura hay una buena parte de la población que no entiende todavía que finalmente tenemos que seguir cuidándonos obviamente la gente tiene que trabajar pero no hay necesidad de reuniones no hay necesidad de fiesta de tomar licor en fin pero esperemos sigamos avanzando y cuente con nosotros de acuerdo y que la agenda de mañana no opaque este tema porque no puede pasar por agua fría que es lo que están robando a gritos en los sectores públicos para que finalmente no se encuentre responsables en este caso hasta pronto congresista gracias muchas gracias y buenos días arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y YouTube suscríbete y activa la notificación a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario